saludos mi gente de youtube un saludo especial para mi amiga cocinando con andrea estamos subiendo un videito de santo domingo todo esto ha estado muy lluvioso mucha lluvia todo esto y mucho tapón espero que disfruten el recorrido salgo para todos y dejen su dedito y suscríbanse lo nuevo espero que disfruten y conozcan la cerca de santo domingo vamos a ver cómo está el tránsito hoy en la noche son las 7 y 10 minutos 7 10 pm está un poco claro todavía en cómo está la calle súper mojada por aquí cruzando el puente por la autopista las américas usando el lado de la ciudad a la otra el tránsito está un poco bueno porque se está avanzando con que sabe a poquito mi amiga cocinando con andrea le pidió que le mandara un saludo ahí va su saludo amiga la cocinando con andrea muchas bendiciones un saludo para todo aquello también y si te quiere que le mande un saludo me deja el comentario un saludo o Ese amigo así es grandote, vamos a ver acá, se trae, aquí cuando llueve un poco el tránsito se pone un poco difícil, normal se pone difícil, pero cuando llueve ya ustedes saben, muchos vehículos en el medio, se ve el amigo en su motorcycle, aquí ya vamos avanzando, mucho transporte público señores, por ejemplo, ese bus que va ahí, ese transporte público, ese transporte público, hay muchas veces en la ciudad, se mueve su agüita, 40, 35 pesos, 25 pesos y ya va rodando, se trae a un lado de un lado para otro, ese otro bus, transporte público, aquí el tránsito público hay muchos señores, aquí en República Dominicana, se mueve mucho transporte público, usted con 40 pesos, 35 pesos, se va de un lado al otro de la ciudad, lo único que es lo mismo que le cobran por cruzar de un lado de la ciudad al otro, es lo mismo que le cobran a una esquina, a media esquina, miren ahí, ese otro bus de transporte público, también, esta calle está buena aquí, esta es la autopista de las Américas, próximo a la sabana larga, muy bien, vamos ahora, tenemos un semáforo en rojo, entonces ahora cogemos un atajo por acá, vamos a ver que está el por acá, por acá, vamos a ver que la sabana larga, aquí están las paradas de los que, las personas que van para la parte este del país, Guay Bávaro, Punta Cana, San Pedro de Macri Ruiz, tenemos un agua en el medio ahí, aquí el transporte público también, ese es uno de los pequeños fallitos que tenemos, que se paran donde le da la gana, se paran donde le da la gana, ahí, hace ese tiempo, ya el teléfono, y aquí vamos a, de nuevo a retomar la avenida, vamos también a grabar parte del video, de un sector que le llaman el hipódromo, acá de la parte este, hay un amigo también que está, en el extranjero, que está fuera del país, y me ha pedido en varias ocasiones que, que le grabe un video del sector de ahí del hipódromo, entonces, aquí le vamos a grabar, ese videito al amigo, espero que lo disfrute, y que tenga la posibilidad de verlo, un saludo y, un abrazo a todos, aquellos amigos que están disfrutando del estreno, y aquellos que no están en el chat, ahora mismo también, un saludo, aquí le comparto, más videos acerca de lo que es la recorrida en Santo Domingo, República Dominicana, donde estamos grabando ahora, por otras avenidas, que nunca le he grabado, espero que disfruten el recorrido, que compartan el estreno, que le den like, que inviten a sus amigos, para que se conozcan, República Dominicana, Santo Domingo, teníamos unos cuantos días, que no le hacía los videitos, que tenía el celular averiado, pero ya estamos, así digo, gracias a Dios, ya tenemos el celular bueno, y vamos a comenzar a subir los videos, para que ustedes disfruten, estoy haciendo una visita muy buena, una mesa fría, porque cuando estuvo lloviendo, se arrepentó bien el ambiente, aquí vamos ahora a lo que es, a la Autopita de las Américas, vamos a entrar ahí, vamos a ver, cómo está el tránsito en Autopita de las Américas, 7 y 15 de la noche, 7 y 15 pm, Autopita de las Américas, esta avenida la comunica usted con el Aero Envuelto, con la playa, la parte este del país, la parte turística, se va derecho a derecho ahí, 3, 4 horas, ahí ya llega para todo ese lado, para allá, para la parte turística, se ve un poco oscuro, porque ya está oscureciendo, después de estar oscureciendo, esta es la Autopita de las Américas, señores, próximo al Puente Juan Carlos, tenemos iluminación, tenemos la limpieza, está bien limpia, los vehículos andan a una buena velocidad, voy a disfrutar el viaje, un poco peligrosa como toda la avenida, estamos aquí en lo que es Santo Domingo Este, la parte Este de Santo Domingo, espero que disfruten mis amigos este video, y saluditos para todos, bendiciones, gracias por compartirlo, por los likes, y por invitar a sus amigos que pasen, a visitar mis videos, y conozcan más acerca de República Dominicana, me disculpan por la imagen de la cámara, el video, en que estamos usando el celular, directamente, el celular con una cámara, sencilla, y este es un celular, Freak Me 7A, aquí les voy a poner el video, listo para que disfruten de lo que es la costa, miren, esta avenida, usted disfruta, mientras va viajando en ella, va viendo todo el mar, todos los días del mar, ese es el mar, señor, usted va viajando en la avenida, va disfrutando del mar, miren que lindo, azul, azul hermoso, pueden disfrutar de la playa, miren que lindo está el cielo, está ruflado, wow, miren que belleza, miren que belleza, esto es Santo Domingo, la parte este, autopista Las Américas, próximo al hipódromo, y vamos disfrutando toda la orilla del mar, disfrutando el mejor río, y se ve en el mar, miren como se ve ese mar tan hermoso, a esta hora a las 7 y 20 pm, miren que hermoso mar, miren que hermosura, miren que hermoso, miren para allá, miren que hermoso, miren que hermoso, vídeo déjenme su la y compártanlo y díganme que sí que le interesa que siga subiendo este tipo de vídeo miren qué belleza valor es un poco rápido que vamos a alta velocidad la avenida principal no se puede andar muy despacio se puede apreciar la belleza miren qué belleza miren las avenidas miren para allá miren toda la orilla del mar está sembrada de matas de cocos muchas plantas de coco coco ahí la persona viene en los fines de semana los fines de semana vienen y disfrutan en familia se sientan en las orillas y ahí pueden ver el sentir las olas del mar escucharlas miren qué belleza miren donde transitamos te va disfrutando de esa belleza miren miren para allá ahora vamos a la parte de lo que es el hipódromo para mi amigo que está fuera del país que me dijo graben un vídeo por el hipódromo por ahí en el en el cap y vamos a subir un pequeño y y y